Espérate, no tienes la 1 Está bien güey Amigo Espérate ¿Qué probabilidad hay de que me deshidraten aquí? Ya va, amigo Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo, nuevo video ¿Qué tal amigos? El video de hoy consiste en hacer ¿Qué probabilidad hay? Estos son los amigos de la infancia con los que jugaba antes Como les dije en el video pasado Del scooter de la bici Donde patinaba cuando estaba el chico Ellos son mis amigos con los que empezamos todo Pero él y mi primo ya lo conocen, el pelón Bueno Esto consiste en que cada uno de nosotros Tenemos que agarrar un papelito Pero al momento de agarrar un papelito Tenemos que elegir a la persona Vamos a empezar del más grande al más chico Y este va a ser un ejemplo solamente Yo escogí al alito Escogí al alito Este es un ejemplo solamente Este es un ejemplo Ok, ok Él agarra el papelito Y tienes que decir ¿Qué probabilidad hay? Ok, este es solamente un ejemplo ¿Lo abro o no? No, no lo abro, no lo abras Este es un ejemplo solamente Ah, todo lo voy a hacer yo ¿Qué probabilidad hay de que le deshidraten para allá? Todo es un ejemplo solamente Tiene que dar el 3 Para hacer 1, 2, 3, 3 No, no, ahí tienes que decir Tienen que decir un número En el cual coincidan Al momento de que coincidan los dos Se tiene que hacer el reto Se tiene que elaborar el reto Si no coinciden Se pasa de reto Ese ya se... Aquí ya vamos a empezar Vamos a empezar del más chico al más grande ¿Qué probabilidad hay de que le tomes un huevo crudo? Estás pelada ¿Tienes? ¿Pero te Gina? 1, 2, 3, 4 1 Re Agarra uno 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 No puede ser la misma persona Dos veces Ese le puse yo ¿Qué probabilidad hay de que te rasure una pierna? Solo las pelas de una pierna Uno, dos, tres, dos ¿Cómo lo corto? Espérate, no tienes la uno Me voy a hacer la moja A cumplir el reto No cortes esa madre No tengo ni pelo De frente, de frente Me voy a hacer la calesiana ¡A la mierda! Esa cortada ya la tenía, no me la hice Me corté una vez Fui a la guerra con... Fui a la army, güey Espérate, ¿para quién es el reto? Para la lucha ¿Qué probabilidad hay de que corras por el charco de lodo? Y trae tenis blancos, eh? Grabamos tenis ¡Night Jordans! Una, dos, tres, tres ¡A la mierda! ¡A la mierda! A Luli, güey, por grabar, güey ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ay, ay, Dios mío santo! ¡A la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Hey, espérate! ¡Qué probabilidades hay de que estoy en una cachetada bien dada, güey! 1, 2, 3, 1 ¡Ay, no! ¿Por qué yo tengo que ser primero? ¡Ay, no! Ya, te voy ya. Bueno, bueno, está bien, está bien. ¿Qué probabilidad hay de que le marques a una amiga y le digas que te gusta? ¡El chuchi! ¡Sí! ¿Qué le digas ahí? Que él le va a decir a una amiga que le gusta, pero la amiga la va a elegir una random, él te la va a enseñar en su messenger y tú vas a elegir. ¡Are, are! ¿Me picas tú? ¡El pelón! ¡Ah, yo! ¡Ale, tú le picas a su... ¡Ale, tú le picas a su... ¡Y le vas a llamar en altavoz! ¡Le vas a llamar, güey, en altavoz y tenemos que grabar! ¡Dale, pues! ¡Pero en serio, pero en serio! ¡1, 2, 3, 3! ¡Ah, compro, chulo! ¡Eh, que es como que vos! ¡Eh, pero métete conectados! ¡Ahí está! ¡No, mire! ¡Ewey, tiene que elegir! ¡Ay, wey, wey! ¡Eh, wey! ¡Ale, Dios! ¡Vamos a Cira! ¡Quiero que no sale el nombre! ¡Cuán altavoz! ¡Me trae datos de semana, güey, güey! ¡Está entrando, güey! ¡Está entrando, güey! ¡Está entrando! ¿Qué tiene que decir? ¿Qué le gusta? ¡Ewey, está en el corazón! ¡Ja, ja! ¿Y ya no contestó? ¡Pobre cosita fea! ¡Ay, pelón! ¡Pero que te ha grabado! ¡Pero que me gusta más! ¡André contra ti! ¡Tengo ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Fíjate lo que es, güey! ¡Vamos, güero! ¡Ay, la ley, todo esto es tuyo, güey! ¡No, pues es que no! ¿Qué probabilidad hay de que comas cereal con mostaza? ¡Razonable! ¡Está bueno! ¡No tiene almejas! ¡Le dice almejas! ¿Qué es? ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Ya, güey! ¡No iba a decir tres, güey! ¡No iba a decir tres! ¡No, amigo! ¡Pero que no tienes agua, güey! ¡No me trajiste agua, güey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vanta! ¡Ay, no, mames! ¡Y la leche! ¡No, güey! ¡Todo es mental, es mental! ¡No, es hot dog, güey! ¡Es un hot dog con papas! ¡Tachipapas! ¡Con un chingo de tocino, güey! ¡No es eso, güey! ¡Todo es mental, todo es mental! ¡Todo es mental! ¡No! 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 ¡Ey, hey! ¡Tiene que pasárselo, güey! ¡No! ¡Eh! ¡Tiene que pasar deAF! ¡YOS! ¡Ya, siquiera! ¡Mamoncita, muchacha! Hey, ¿a quién le vas a poner el resto? A ti. ¡Hijo de la pe... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡O Black Woman! ¡Ahí le ponés! ¡Ahí, güey! ¡Ya, güey! ¡Ahí, güey! razonable, muy razonable que dice que probabilidad hay de que te metas al charco con lodo corriendo uno, dos, tres, uno era mi reto es más, agarra viada agarra viada porque tienes que empezar corriendo pues corriendo va a ser como dos pasos mejor va pues dale a la mamá que dice ya dímelo que probabilidad hay de comer 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 un delicioso, apetitoso y asqueroso ay no, no es que es agua, nada de eso chile chile, de chile de quien de chile pero que ha pasado un chile wey le da el tres uno, dos, tres, dos a quien elijes a ti híjole la re ¿quién puso esto? ¿qué cosa lo haces de niño wey? ¿qué es? yo creo que hay de que comas sal ¿te acuerdas cuando nos tomamos el jugo del vinagre? del vinagre de las aceitunas de las aceitunas nos tomamos como un litro diario wey ¿cuándo estamos chicas? de nuevo al tres de nuevo al trece dos, tres, dos bueno, me la tengo que pasar pero como están muy muy grandes, miren no se alcanza a desbaratar entonces quedamos en que solamente me la iba a dejar en la boca un rato ¿toda? ¿o la mala mitad? ¿toda? 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 ¿toda, wey? ¿quiere cucharadón? mira, no mames mira, pozole hola, amigo no está mala, wey ¿sabes chocolate? ay, ¿qué? ¡arde! ya, ya escúpala, escúpala escúpala aparece hielo, wey granizo arde, wey arde la sal estoy nervioso, wey ok, perfecto ¿tras grises? sí ¿qué hora? sí, va a ser sí ay, no ok no, mami ¿qué probabilidad hay de que le marques a tu ex y le pidas volver, wey? empieza la cuenta regresiva una, dos, tres uno híjole ah, la verga, wey estaba llorando yo quería, wey sí quería, sí quería llamarle canta pobre cosita fea venga, wey al lunes, wey merecido jajaja 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 Deo le faltó la O que termines el video sin camisa eso me prende ahora va a ser y ya como es el último ya no es de uno, dos y tres es uno o dos mira, mira arre, arre arre esto que es el último el último corto, wey esto vamos a contar uno, dos, tres entre uno y dos ok listo de uno o dos una, dos, tres uno híjole pues como se saludaron de todas les va a tocar un reto para estar todos parejos así como quedamos aquí están los retos son retos fuertes la verdad porque le vamos a decir que no así como todos no, parejo pues pero para su suerte y nosotros somos buenas personas echamos un papelito blanco espérate, espérate no, lean lean los que quedaron bueno, sí los que quedaron dame uno y yo leo el otro capaz sale blanco ahí, wey vamos, espérate no, ni lo miren, wey ok igual le den los que quedaron para que se den una idea de qué tan graves son, eh bueno este está más o menos tirar una bola de lodo en la espalda ay, qué está más o menos está más o menos se salvaron, wey este, este iba a estar un poquito chacal meter la cabeza al charco de lodo y ya sé, ya sé cuál queda así que uno de ustedes tiene el papel en blanco a las tres vamos a decir ese es de quién es este es de Lalito y este es de Luli y este es de este ay, que no lo mire que no lo mire que no lo mire ya, abro a las tres vamos a decir una, dos, tres está en blanco el tuyo, wey no, 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 no qué bueno, wey este es de, eh, wey la salga, me dice y ahí había sal este, este sí se puede pasar qué ron voy a entrar voy a entrar así, me voy a poner yo, claro, yo qué les hice así, ándale eso yo le hice el ron no, 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 no no me voy a chacaliar no me voy a chacaliar ay, no, ya, ya, ya ay, ya, ya eso no va a pasar ya, hasta me lo quiero tomar yo, wey no, 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 no mira, miren, miren lo tiró, lo tiró otro huevo está bien, está bien está bien, está bien y ahí a caray eso sí me interesa una dos tres tres ah la boca la la Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Ya miraron que a todos nos tocó un reto A esto no le tocó A él sí le tocó, sí te tocó uno, ¿verdad? No, no le tocó ni uno, eh Fuerte video Bueno, hasta aquí el video de hoy Voy a dejar acá abajo las redes sociales de cada uno de nosotros Y esperen en el segundo video la parte número 2 Bueno, hasta aquí En el siguiente video Esa me la mostrante que me vio aquí con la lengua Arre ¿Sí? Sí Arre pues Mira, ya dijo que sí, güey, ya Bueno, está grabado Él dijo que sí Mira, grabá el libro Qué asco, ¿sabes? Está seca, está seca, güey Para que no diga nada, para que le... Le corto Ah Ah No, 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 no.